Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec, encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejera Empresarial, con este tema de los emprendedores y hablando desde la base de que tiene que elegir el Estado Civil, es más, se tiene que pactar y acordar entre los socios. Nada más para destacar abordaremos de manera general los dos regímenes por los cuales se pueden casar. Viene siendo el régimen por bienes mancomunados, donde le corresponde el 50% que una de las partes, hablando de la sociedad matrimonial, y por otro lado encontramos la separación de bienes. Entonces podemos decir que ambos sostienen la libertad del sujeto. De hecho, los registros civiles de antaño siempre te daban el formatito de bienes mancomunados y se volvió un problema en los tribunales. Y hoy nos orientan a tener la verdadera conciencia y conocimiento de qué es cada uno. Y pues generalmente ya ahorita se está abocando, la mayoría de los jóvenes que están casando por bienes separados. Entonces, eso se puede pactar y para eso, Oscar, ¿dónde podemos estar regulando previamente tú y yo, como ejemplo, que fuéramos emprendedores, que fuéramos jóvenes, efectivamente? ¿Dónde lo plasmaríamos para tú y yo ya estar sujetos y obligados a ese respeto? Sí, creo que es un punto muy medular y muy importante. Una de las principales características, bueno, primero quisiera decir que cuando una pareja desea contraer matrimonio, obviamente es un contrato civil, nada tiene que ver con el amor. Porque muchas de las ocasiones, si no somos mancomunados, dicen que no nos queremos. Y no es cierto. Ha habido una... Al contrario, porque nos queremos las cosas claras. Hay que hacerlas de una forma diferente y bien hechas. La separación de bienes no quiere decir que esté de boga, ¿eh? Porque muchas veces nos vamos con lo que escuchamos y lo que con la sociedad se está manejando. Considero, con tu pregunta, que es muy importante que las personas primero revisen ante por separado la situación que quieren realizar. Es muy importante que se comunique el deseo hacia los titulares de las empresas si ellos forman parte, ya sea como accionista, ya sean como copropiedad, etc. Porque puede existir el protocolo, el protocolo familiar o las políticas dentro de las empresas que establecen qué tipo de régimen es el específico y recomendable para aquellos que van a contraer un matrimonio. Pero ahora, en cuestión de emprendedores, no tenemos nada. ¿Dónde tendríamos que generar ese nacimiento de todo esto que ustedes están hablando? Claro. Creo que tienen una cosa muy importante que es lo valioso del ser humano. El ser humano, cuando tiene unas ganas o unas fuerzas para emprender, eso es lo más valioso de todo. Ese ánimo hay que conservarlo. Hay una universidad que se llama UE, que han estado los mejores empresarios del mundo. Ha pasado Rockefeller, ha pasado Morgan, ha pasado Bill Gates. Todo el mundo ha pasado, por eso es la universidad de los errores. Todas las personas que entran a esa universidad, mi estimado Adrián, si aprenden de los errores es cuando pasan la materia. Si no pasan la materia, el costo monetario es inmenso. Sí, los errores cuestan, sí, pero de forma monetaria. El aprendizaje es muchísimo. Aquellos emprendedores que se equivoquen, yo quiero animarlos de que no se desanimen. Es válido que te equivoques. Es válido que vuelvas a empezar. Alfarero, alfarero, en tus manos está el barro. Si te equivocaste, vuelve a empezar. Nomás no cambies de barro. O sea, no, no, no. Tienes que seguir con la línea. Esto es muy importante. El gobierno mexicano, a través de sus partidas y sus ramos, impulsa precisamente el emprendedurismo. Hay un INADEM, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Emprendedores, que te apoya económicamente, incluso la Secretaría de Economía, que forma parte de la Secretaría de Economía, para que tu marca esté registrada. Te apoyan económicamente con un porcentaje. Te orientan. Te asesoran. Entonces, considero que lo que debe trabajar el empresario, porque es muy práctico y es muy ágil en mente, es hacer el proyecto, hacer las cosas de una manera, a veces no por en forma empírica, con asesores. Oye, no tenemos dinero. No tenemos para pagarle un asesor. Bueno, convenia, porque una de las partes importantes de un emprendedor es hacer una negociación. Si el proyecto es lo suficientemente sustentable, hasta los asesores de aquellos futuros accionistas o socios van a apostar por tu proyecto. Y muy probablemente tengas que erogar, no por la hora que te cobre el asesor, sino por los impulsos de día a día que pueda tener el empresario, siempre y cuando haya empatía. Si los asesores ven que es un producto viable, si el gobierno ve que es un producto viable, pues obviamente van a entrar contigo en ese negocio. Pero los negocios deben de ser también innovadores. Es decir, no hagas siempre las mismas tortas ahogadas en la misma esquina donde se encuentra una persona haciendo tortas ahogadas. Tienes que tener una innovación. Y a veces es donde caemos, siento, y en mi opinión, donde caemos en muchos errores los empresarios. Creemos que porque las cosas se han hecho a 20 años de la misma manera, a través de nuestros ancestros, abuelos, padres, sentimos que las cosas deben de manejarse igual. Y no, el mundo tiene una constante evolución. Y debes de irte a lo que está actualmente. Las herramientas están actualizándose. Es decir, las normas, los medios, los comportamientos, los métodos, las proyecciones. Es importante escuchar a los asesores. No puedes hacer siempre solo todo. Debes de ser un poco menos soberbio y más optimista en lo que te va a suceder. Mira, eso es muy cierto, Oscar, pero se acaban de librar hace un par de semanas o una semana los fondos sin ADEM. Aquí es algo muy importante que mientras no estés institucionalizado para efectos corporativos, para efectos declarativos de impuestos, para efectos financieros, pues, ¿quién va a confiar en un proyecto así? Siempre hay que ver nuestros proyectos a largo plazo. Platicábamos un ejemplo, la revista. Tenemos que institucionalizarla porque si en cinco años sale un inversor o un comprador, lo que quiere ver en el due diligence es que tengas en orden tus libros sociales, que tengas al tal de corriente tus impuestos, que tengas tus proyecciones intelectuales o desarrollos registrados y protegidos para que tenga valor. Y eso es lo último que estamos haciendo en México. Entonces, toda esa parte es la que empezamos a tratar de ordenar. Ahorita, Oscar, después de este corte, vamos a hablar de los pactos entre socios de una manera general, porque desde ahí empezamos a regular el futuro de la empresa. Si no tienes algún inconveniente, pasamos a un corte comercial, no se retire, que continuamos con Consejer Empresarial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app, Job Search, permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplique los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.